Salve, salve, por ahí quedó, por ahí quedó esta bonita melodía y el estilo, el estilo de la vida, por ahí los saludos, los saludos para los familiares y amigos que apoyaron para realizar con éxito esta bonita fiesta. Para quienes radican en California, en Nueva Jersey, en Utah y en Carolina del Norte, el saludote bien especial hasta allá, compañeros, dejaron los nombres, así es que por ahí para José Luis Hernández, Eddie Hernández, José Hernández, Gabi Hernández, Héctor González, Carlalo, el Chotillo, el Chotillo por ahí, aquí dice, así es que para Juan Cervantes también, para Coco Moreno, Beto Rodríguez, Toño Rodríguez, Juan Navarro, y para Elvira Rodríguez, por ahí todos ellos que radican por ahí en los Estados Unidos, por ahí en California, para Jersey, Utah y Carolina del Norte. Saludote bien especial y por supuesto para todas las personas que hicieron posible esta bonita fiesta, por supuesto para los novios, deseándoles lo mejor del mundo, muchísimas felicidades. Por ahí en Saludote bien especial, así es que vamos a seguir, vamos a seguir con melodías, con música, sus amigos de la fundadora banda, centenario, compadre, a ver, ¿quién nos faltó por ahí, compadre? Miguel Rodríguez, nos está volviendo por ahí Miguel Rodríguez, también el saludote bien especial, con cariño, con mucho respeto para todos ustedes. En Arizona, Radica, por ahí en Arizona, en Arizona, por ahí en Saludote, ¿verdad compadre? Salve, viejo, el circo está solicitando por ahí con mucho gusto, tratando de complacer, con la acción bailando, entonces ustedes siguen divirtiendo con papifas, es el circo, viejo, dice ella que permite graduaciones, amigos de la fundadora banda, centenario. ¡Gracias! 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 Música Hay otro compañero ¿Qué quieres? Música 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 ¡Sé! 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 ¡Lorito como te va! ¡Seguro! ¡Os que tiene!